En datos del INEGI, y este, quiero decirles que oficialmente se ha convertido el INEGI en la fuente de mayor fidedignidad para el manejo de dimensionamiento de las cosas de la economía y de la sociedad en México. Según el INEGI, en la encuesta del 2009, que será ratificada el próximo año, existen en todo México 428 mil establecimientos relacionados con la preparación de alimentos. Entonces, esta categoría, un poco general, porque ahí están incluidos, en esa categoría, pues, los, digamos, restaurantes convencionales, cafeterías, ondas, torterías, banquerías, en general, todos los establecimientos que de alguna manera transforman un valor agregado a insumos relacionados con la alimentación. Esto es a nivel nacional. En el caso, en los datos de aquí del Estado, aproximan un poquito más de 6 mil, que es, ya es económico, pero en la zona nacional, 6 mil. Y, obviamente, estamos hablando de que esta es una industria muy segmentada, muy segmentada. Ustedes encuentran restaurantes de manteles largos, que atienden un segmento con un perfil socioeconómico, un nivel económico alto, hasta la parte esencial que resuelve la necesidad de comer diariamente fuera de casa. En los datos gordos generales del INEGI dicen que los mexicanos, el 25%, la cuarta parte de la población, tiene necesidad de comer fuera de casa. Y el 30% lo hace justamente en la informalidad, en esas unidades que no están dimensionadas. Ese es uno de los problemas, uno de los retos muy gordos que tenemos entre el táctico, todos los días en el torneo.